¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso al avionazo. En el vídeo de hoy les vamos a mostrar una aproximación visual y aterrizaje en el aeropuerto de Toluca y nos acompaña hoy el capitán Merino. Entonces quédense con nosotros para escuchar cómo hablamos con la aproximación, la torre y luego terrestre ya en tierra y cómo es todo el procedimiento. Entonces ahora vamos a contactar a aproximación, correcto. Aproximación Toluca, buen día del extra Bravo Alpha Mike Uniform. X Bravo Alpha Mike Uniform, proceda. Alpha Mike Uniform Cessna 210 volando Tehuacán a su estación, a la presente posición 9 más 500 en el radial 180-16 millas, solicitando datos de aproximación y aterrizaje. Uniform, buen día. Mantenga visual aquí el código en 1245. Espero aproximación de pista 15 con 3027 el altimetro. 1245. Activamos código 1245 y esperamos pista 15 para el Alpha Mike Uniform. ¿Me puede repetir el altimetro? 3027 el altimetro de Toluca Mike Uniform. 3027 para Alpha Mike Uniform, gracias. Ok, bueno, pues ya cambiamos nuestro código transponder. 3027 en el altimetro, que es la variación en la presión, para que nos dé una altitud correcta. Y cada aeropuerto va cambiando su altimetro o su corrección de la presión. Y bueno, hay que mantener en cuenta, que la altitud del aeropuerto es alrededor de 8500 pies. Y entonces nosotros tenemos que estar 1000 pies por encima. Alfa Mike Uniform, está observador sobre la estación Cerro de la Torre 18.0. 118.0, buen día. Contacto Torre 118.0, Alpha Mike Uniform, buen día. Ahora contactamos a Torre. A afirmativo, estamos en aproximación ILS, fallida. Gracias, gracias. Continúa con la aproximación, fallida hacienda para 11000 pies y contacto 28.9. Continuamos a 11000 pies y 28.9, muchas gracias. Torre Toluca, buen día del extra Bravo Alpha Mike Uniform. Tránsito derecho, llamamos inicial a Traves Torre para la 1.5, Alpha Mike Uniform. Ok, es bueno. F-Trop Papa, viento 187, autorizado a terrestar. Autorizado a terrestar, pista 15, F-Trop Papa. Ahora lo que nos acaban de decir es que... hagamos un patrón por la derecha de la pista 1.5. Si estamos viendo la pista de frente, pues por la derecha es la derecha de la pista. Entonces nosotros vamos a empezar paralelo a la pista del lado derecho. Luego vamos a cruzar a 90 grados de la pista en básico y luego en final, que es con rumbo de pista. En esta fase del vuelo es muy importante siempre estar adelantándonos a lo que nos vayan a dar los controladores. A decir que hagamos, estar listos para apuntar cosas. Es una etapa del vuelo muy movida y muy estresante. De hecho hay muchos cursos que les dan de CRM a los pilotos para que en estos momentos de alta carga en el vuelo sepan cómo ser eficientes en el manejo de la cabina. Y lo más importante es seguir volando siempre el avión y pues es parte de lo que tú... Tú les tratas de inculcar a tus estudiantes, ¿no? Claro, claro, así es. Así es, Gaby. Y ahorita venimos visual, pero por instrumentos es todavía más la precisión que se necesita. Tienes que estar hablando todavía más con los controladores. Entonces es todavía más complicado. La formación de complicación Cessna 172 se encuentra a las 12 de la posición. A 3.5 millas, 9 mil, que son tres centros a través de las dos. Pendiente con tráfico. Pendiente con tráfico, Alfa, Mike, Uniform. Manteniendo 9, 500. Saliendo obviamente con su contapa. Aquí tenemos un tráfico adelante. Entonces, pendientes con ese parámetro. Para la vista, Boner. Se encuentra haciendo tres sesentas a través de la torre, entonces por aquí tenemos que ver. Sí, por esta área, ¿verdad? Un poquito más adelante. Bueno, igual nos mantenemos. 500 pies abajo de nosotros. Saliendo, nos mantenemos. Ahí está, tráfico a la vista, reporta, señor. Tráfico a la vista para Alfa, Mike, Uniform. Las mantengas para semisor con el tráfico y rumbo inicial. Mantenemos separación con el tráfico y mantenemos rumbo inicial a Alfa, Mike, Uniform. Nuestro rumbo inicial es paralelo, pero inverso a la pista. Entonces es el rumbo 3.3 o 330. Y nada más mantenemos propia separación con este tráfico de acá. Hay que mantenerlo visual en todo momento. Tenemos 500 pies más arriba, entonces igual, aún estando cercanos, no debería de ser un factor. Alfa, Mike, Uniform. Alfa, Mike, Uniform, a través cabecera, 1-5, vira final, informo que salió. A través cabecera, viramos a final Alfa, Mike, Uniform. Como la 210 es un avión complejo que tiene las llantas retraíbles, a través de la cabecera también es cuando queremos bajar un tren de aterrizaje que nos va a ayudar a desacelerar la aeronave. Ahora ya estamos a través de la cabecera, y vamos a ponerle también 10 grados de aletas para reducir la velocidad al avión, y vamos a hacer una aproximación corta. Ahora estamos ya en básico. Mike, Uniform, autorizado a aterrizar, 120 grados, 8-9. Autorizado a aterrizar, pista 1-5, Alfa, Mike, Uniform. Tenemos final libre. Y ahora sí nos vamos a ir. Tierra 2-2, en el motor, Inacimiento. Inacimiento, Continua, le informo cuando libre. Inacimiento, cuando libre, Inacimiento. Magrima Fox, tráfico Cessna 2-10, corto la 15 a la final a vista. Apineo antiguo a la vista Magrima Fox. Lígaro como número 2. Como número 2, Magrima Fox. Paso abajo, mezcla rica. Y aletas arriba, cuidamos la nariz, perfecto, salamos el timón un poco para atrás para ir frenando aerodinámicamente la vía, desalogeamos vía eco y contactamos terrestre alfa Mike Unifor, buen día. Nos piden que salgamos por la calle eco, nos acabamos frenando el avión. Salimos aquí en eco y enviamos a terrestre, correcto. Terrestre, buen día del extra bravo Alfa Mike Unifor, desalojamos la perspectiva en eco y vamos a vuelo. Alfa Mike Unifor, continúe vía alfa a calle India, buen día. Continuamos vía alfa a India, alfa Mike Unifor, buen día, gracias. Libre por la derecha. Libre por la derecha, izquierda. Entonces ahora ya nos autorizaron por la calle alfa y luego India hacia el hangar, a donde vamos. Aquí vamos a poner la frecuencia de despacho 122.3 Para que una vez que lleguemos al hangar, cerremos nuestro plan de vuelo visual y bueno, sepan los controladores que ya estamos de vuelta en tierra. Y bueno, eso es básicamente todo lo que se tiene que hacer una aproximación de tipo visual. Como se ve, Toluca tiene muchos tráficos, hay varias escuelas y aviones ejecutivos y como vimos tuvimos que hacer un patrón muy cerrado y muy corto porque hay demasiado tráfico en este momento. Entonces sí llega a ser bastante la carga que tenemos a la hora de hacer aproximaciones, especialmente cuando sale uno del aeropuerto y cuando uno se está aproximando al aeropuerto es cuando más carga de trabajo hay y es muy importante como estudiante o como piloto estar en la práctica constantemente para no perder esa habilidad, poder responder rápidamente a cualquier imprevisto o a cualquier requisito por los controladores o cosas por él. Entonces pues espero que les haya gustado este video de aproximación visual al aeropuerto de Toluca en México y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.